¿Qué es la Secretaría de Control de Santa Fe? Vamos a charlar con Virginia Coudanes, Secretaria de Control y Convivencia de la Municipalidad de Santa Fe. Virginia, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, Juan y ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasó esto? En calle Güemes, ¿cómo la municipalidad venía siguiendo? Porque aparentemente se venía organizando, hubo hasta publicidad en redes sociales. Insólito, ¿no? Sí, generalmente nosotros siempre con los inspectores de nocturnidad, perdón, estamos atentos a las redes sociales, a lo que se publicita. En el marco de los controles de bares y de nocturnidad, estuvimos con esta fiesta, como vos bien decís, en Güemes al 6400. Llegó personal de control de la municipalidad, me imagino que se habrán labrado las actas correspondientes, ¿no? Exactamente, nos acercamos allí con inspectores, con personal de GCI, se labró un acto, una multa, es decir, una sanción administrativa para el particular, el privado de ese domicilio. También llamamos al 911, que inmediatamente se acerca al lugar y solicita a esta persona el desalojo de esa fiesta. ¿Cuántas personas había aproximadamente dentro de este lugar? Sí, alrededor de 30 personas que estaban en ese lugar, incumpliendo medidas que tienen que ver con normativas de la provincia, del decreto del gobernador, como también los decretos del intendente. Así que, en este sentido, nosotros desde control lo que hacemos es justamente generar estos dispositivos, estos operativos que tienen que ver con el apego a la normativa y sobre todo en esta emergencia sanitaria. Así que, destacar que no hay ningún tipo de versión cruzada. En realidad, lo que hicimos fue poder descongestionar esta situación, que era una fiesta con 30 personas en un lugar específico, en un domicilio, a un horario, además, que no está permitido. Como bien saben, solo está permitido hasta las 23 horas, reuniones afectivas y familiares. ¿Cómo están funcionando los dispositivos de la municipalidad? Teniendo en cuenta que la ciudad capital empezó a tener muchas nuevas habilitaciones, comenzaron a funcionar los bares, con horarios, obviamente, todo con protocolo, las reuniones familiares. El movimiento en Santa Fe empezó a ser más importante, con lo cual uno supone que el control también tiene que ser un poco más intensivo, ¿no? Sí, bueno, nosotros desde el principio del aislamiento generamos muchísimos dispositivos que tenían que ver sobre todo con el aislamiento, con las medidas de aislamiento. Ahora, en este distanciamiento social, lo que estamos acompañando es todos los controles de nocturnidad, bares, restaurantes, en términos de horarios, de capacidades. También con las calles recreativas, con puntos de información sanitario, con diferentes puntos de información en la ciudad, en todo el territorio de la ciudad, controles de circulación, controles en locales comerciales. Así que, bueno, es muy vasto, es muy extenso el trabajo que se está haciendo. Héctor. Sí, ¿qué tal, Virginia? Muy buenas tardes. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Te quería preguntar, más allá de la intervención del municipio en términos administrativos, el paso siguiente del municipio es formular una denuncia frente al MPA. ¿Cómo sigue esta situación respecto al evento de Güemes al 6.400? Bueno, uno, estamos evaluando las medidas que también vamos a tomar a partir de esto. Además, nosotros también lo tomamos como un precedente, como un antecedente. Es importante apelar, y esto me da pie, Héctor, para decirlo, a la conciencia social, a la responsabilidad social. No podemos permitir este tipo de situaciones, por eso con el municipio estamos atrás de este tipo de actividades o de acciones que no están permitidas, porque como bien decimos, no solo el control es cuidado, sino también el control nos sirve para igualar. Igualar en el sentido que todos somos iguales ante la ley y, consecuentemente, todos tenemos que cumplir la misma normativa. Sí, entonces la respuesta sería, ¿hay alguna decisión? Están evaluando en este momento qué medidas posteriores se van a suscitar. Igualmente ya hubo intervención de la policía, así que, consecuentemente, ellos también podrán evaluar qué medidas realizar con el fiscal de Tugno. Claro, 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 claro. Virginia, te saco un poquito del tema concreto, salvo que mis compañeros quieran seguir en el asunto. Te planteo una hipótesis, si tenés ganas la respondés. Viste que hubo una gran movilización en todo el país, pero sobre todo en Avellaneda y en Reconquista, en la Ruta 11, sobre lo que se llama el caso Vicentín. Ahí hubo 15.000 personas, según estimaciones, que se hacen de diferentes lugares. ¿Qué criterio tomarías vos o el municipio si se convoca a una movilización tan grande en la ciudad de Santa Fe? ¿Qué harías vos? ¿Cuál sería la impronta de Jatón y la tuya en ese sentido? Bueno, en este sentido te respondo con las acciones que estamos teniendo en territorio. Digo que es poder acompañar en todo lo que son medidas de distanciamiento, en las ferias, en los centros, les perdón, en los bares, en los restaurantes, en los recorridos, en las salidas recreativas, con las calles recreativas que apelan al distanciamiento, porque esa es la consigna, el distanciamiento social. Y claramente en este sentido entendemos que no son las formas adecuadas en este momento, digamos, para poder generar de alguna manera un mensaje, ¿no? Porque lo que quiere una movilización es generar un mensaje, es poner la voz en algún sentido, lo cual es legítimo. Estamos en democracia, pero hoy por hoy hay que seguir manteniendo las medidas de distanciamiento en este marco de la fase 5. Porque, fíjate, la provincia tiene suspendidos los congresos gremiales, las elecciones gremiales, de hecho no hay, por ejemplo, Asamblea de AMSAFE, por poner un caso concreto, para evaluar alguna decisión salarial, justamente para evitar el hacinamiento, que mucha gente conviva en espacios cerrados. Y digo, si te arman una movilización en tu ciudad, ya sea Avellaneda, Santa Fe, es un problema real de posible transmisión de la enfermedad, no es cualquier cosa. Por eso te preguntaba cuál era el espíritu o la... Sí, no, y además nosotros, no sé si ustedes estuvieron viendo este fin de semana, también la apertura de algunos espacios, que obviamente es todo lo que está legitimado por normativa, como los espacios culturales, los museos, que se hacen con un protocolo exhaustivo, digamos, nosotros también, el Centro Misión de Licencias, hoy empezó a generar las licencias que son las nuevas, que ya venían con las renovaciones, también tenemos protocolos exhaustivos que venimos compatibilizando con la provincia, así que la verdad que hemos, nosotros hemos sostenido una situación muy buena acá, con mucho compromiso social, con mucho compromiso del municipio, el Intendente Emilio Jatón, para estar en el momento que estamos, pero hay que seguir y hay que estar muy comprometidos y con mucha responsabilidad. Virginia, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, Juani, te mando un beso. Adiós, un beso.